Mundo Tropical, ok Piénsalo un poco, compréndelo Como el árbol ya sin hojas Así está mi corazón Pero no vuelvas No, no, ya no Estoy aprendiendo a sanarme Y a mejorar mi vida hoy Porque te has ido Ya hace tiempo Ahora te vas Así lo entiendo Porque te has ido Ya hace tiempo Ahora te vas Así lo entiendo Amor Baila Hoy mis recuerdos no son polvos Tan solo quedan las secuelas De aquel amor Así lo entiendo Así lo entiendo Así lo entiendo amor Baila Baila Qué her Cola Tanto estáال Tanto está al día No don't Debería